Y aquí seguimos en Santiago Paintball Club. Ahora estamos con uno de los equipos de paintball llamado La Migra y uno de sus representantes es Irving. Irving, después de toda esa adrenalina que tú vives en el campo de batalla, ¿qué se siente cuando tú terminas de jugar con tu equipo? Bueno, es una experiencia prácticamente inexplicable. No tendría palabras para explicar lo que se siente cuando uno sale del campo de jugar, pero realmente uno disfruta mucho la emoción que se siente, la adrenalina y el jugar paintball. ¿Cómo tú miras el paintball? ¿Como un deporte, un pasatiempo, un deporte extremo? ¿Cómo lo miras? Bueno, el paintball yo lo veo de diferentes formas, porque yo lo veo como ejercicio, lo veo como deporte y también para compartir con mi familia. Por ejemplo, yo vengo con mi hijo y compartimos los dos jugando paintball. Entonces, yo a la vez que comparto con mi hijo, también disfruto jugando paintball. O sea, que es un pasatiempo para amigos y familiares, sin importar la edad. Y aquí seguimos disfrutando de Santiago Paintball Club. Veamos. Y aquí continuamos con Brian, uno de los hijos y bueno, ya es jugador de la migra de paintball. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y qué sientes al momento de jugar paintball con tu padre y con todo este equipo profesional? Me siento muy bien. Se me sube la adrenalina cada vez más. ¡Wow! Todo un experto del paintball. Vamos a seguir. ¿Qué tú sientes al momento de jugar paintball? Un adrenalina, emoción. Unas ganas de jugar, de dar al otro, de ganar de jugar. Ahora Giuseppe nos va a explicar cuáles son los equipos necesarios para jugar el deporte del paintball. Muy bien. Lo básico y lo primero para jugar paintball es la máscara de paintball. Es una máscara que cubre la cara, básicamente, y las orejas. Eso es lo único que hay que cubrir realmente en todo momento durante el paintball, para jugarlo de manera segura. Eso es lo primero y lo básico. Mientras todo el mundo tenga la máscara puesta, no hay ningún problema con el paintball. Luego de la máscara, está la marcadora en sí, que cuenta de tres partes. El cargador, donde van los tiros de paintball. La marcadora, que funciona también con la tercera parte, que es el tanque de aire. Aquí se almacena aire comprimido, 3.000 libras de presión, que impulsan las bolitas de paintball. Son estas. Estas bolitas se echan por aquí arriba. Este cargador que tenemos aquí es eléctrico, es ya profesional. Entran a la marcadora y el aire la impulsa y sale por el cañón. La otra cosa básica, igual que la máscara, por seguridad, es el tapón. Todas las marcadoras de paintball utilizan un tapón como este, para evitar accidentes. Así, si yo ando siempre con mi tapón, si a mí, si yo le doy sin cargar a la pistola y se me saca un tiro, aquí se queda el tiro y no se le pega a nadie. Entonces, lo básico en paintball es la máscara y el tapón para la seguridad. Si seguimos esa regla, no hay ningún problema. Luego, vienen las partes, los protectores del cuerpo que se utilizan en paintball. Están las rodilleras, para cuando uno se desliza, para proteger las rodillas de no tener lesiones mientras uno está corriendo dentro del campo. Y las coderas, lo van los codos, de esa manera. Igual, cuando uno se desliza de cabeza, uno tiene la codera para protegerlo del impacto con el piso. No tanto de la bolita de paintball, sino con el piso. Las pecheras y ese tipo de cosas son opcionales, porque el tiro de paintball es bastante frágil. O sea, cuando te impactas, se rompe. Pica un poquito, pero no es necesario utilizar una protección especial del cuerpo. Hay personas que lo usan y otras personas que no lo utilizan. Luego de eso, viene esto que yo tengo puesto aquí. Que es donde ponemos los cargadores de paintball. Ponemos la bolita ahí dentro y eso lo ponemos aquí detrás. Así, si a mitad de juego, yo necesito más tiros. Si se me acaban los de la pistola y necesito más tiros, yo puedo sacarlo detrás, abrirlo y echarlo a mi pistola. Y puedo seguir disparando. Melisa y Fernando, muertos. Le di el último por si acaso quedó vivo. Bueno, el jurado es que va a decir, boarding pass al poder. Bueno, fue una bella experiencia. Realmente lo pasamos muy bien. A Ayrton y a Johanna le ganamos. Todo el mundo lo vio. Y nada, queremos repetir la experiencia. Esperamos por Lourdes para repetirla. Boarding Pass ganó. ¡Chilek! 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 Gracias por ver el video.